Saludos mi gente, buenas tardes. Aquí me encuentro con Héctor, que él lleva muchos años dándome el servicio de recorte. Decidí hacer este pequeño videíto para hacerle un poco de promoción de agradecimiento, porque de verdad que él lleva muchos años recortándome, y yo estoy bien contento como salgo de aquí de los servicios que él da, y quería que lo conocieran, así que les presento aquí a Héctor. Pues mucho gusto, ha sido un placer para mí recortar al Garto, que ha sido mi amigo, y los espero aquí en la carretera 459, el kilómetro 9.0. Mi nombre es Héctor Ramos, hacemos cita previa. Mi número de teléfono es el 787-207-7019. Gracias. Espero que en algún momento lo puedan visitar y estén complacidos con él. Lo hago como un servicio de que todo aquel que hay que ver, necesito un barbero, que tú quieras llamar y no quieras esperar, que es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta esperar, este es el número que usted llama, hace la cita, y eso es lo que a mí me gusta. No tengo que estar esperando, no estoy aquí en la... Yo no quisiera ni irme, pero es tan bien que me trata, yo no quisiera ni irme, pero lo que me gusta es eso, es por cita. Usted viene y será atendido cuando llegue aquí. Y es una persona muy responsable y le va a gustar el cito muy limpio y muy agradable como persona. Tremendo ser humano. Gracias Héctor. Gracias a ti, Garto. Bien, que tengan buenas tardes y espero que les haya gustado el contenido. Gracias. Gracias.